Política, espectáculos, más profesionales, diversas miradas y toda la información en un solo lugar. Tulineadirecta.com El portal de noticias de Varadero. www.tulineadirecta.com Para estar informado, hay que estar en contacto con tu radio. De 8 a 13, Danilo Galeana y Vos tienen un contacto directo. 11 de la mañana, 12 minutos. La actual temperatura en la ciudad, 21 grados, la humedad del 76%. Y hoy de la mañana, desde tempranito, estamos hablando con respecto a los controles que se realizaron en tránsito y otras áreas. Por eso tenemos en línea ahora a Alejandro Mecina, que es Director General de Inspección y Seguridad. ¿Está bien, Alejandro Mecina? Así es el título. Buenos días. Hola, ¿cómo te va, Marcelo? Sí, está bien. Digo, porque el título por ahí está en largo y la gente dice, la gente de tránsito. Uno por ahí más informalmente. No hay problema, al contrario. Bueno, hablamos de los controles de tránsito que se realizaron, que se viene trabajando desde su gestión, del comienzo de su gestión. Y hablamos hace hace un rato con los chicos también de que después de la gestión anterior, sin hablar con respecto a la gestión anterior, te digo, se han notado algunos cambios. Y este fin de semana hubo mucho movimiento, Alejandro. Sí, fue un fin de semana bastante movidito, sí. Fue una conjunción de cosas, creo, ¿no? Muy largo, extremadamente largo, buen clima, linda temperatura para pasear y para hacer de todo un poco. Entonces, fue un fin de semana en el que hubo que poner especial atención. Ya desde el lunes estábamos trabajando en establecer algún tipo de estrategia, ¿no? Durante el fin de semana, como decía, trabajaron, bueno, estrategias que fueron planificando durante la semana, para un fin de semana XXL, como dice uno. ¿Se realizaron controles en salidas de fiestas, infracciones por falta de documentación? ¿También alcoholemia positiva en alguno de los casos? Alcoholemia positiva hubo un promedio de 5 casos durante todos los días del fin de semana largo. ¿5 casos? Sí, en promedio, que diría 3,5 casos por, incluso con transmisión de vehículos, tanto motos como camionetas. Sí, y autos particulares, sí. Puntualmente, si querés, te doy el detalle. Sí, por favor. El día jueves a la noche hubo 3 casos, el viernes a la noche hubo 4 casos, de los cuales 3 fueron remitidos también, obviamente se les retuvo el vehículo. Ayer no tanto, perdón, el sábado a la noche fueron 2 vehículos, una camioneta, un auto y 2 motos, y ayer a la noche, no, ayer a la noche se hicieron controles, pero parece que estuvo un poco más tranquilo y se resolvió el caso en el momento, así que no, no, pero estuvo movido, eso fue lo de menos, digamos, estuvo bastante movida la cosa. ¿Los controles que se dieron en distintas, digo, ahora nos dio el detalle, ¿con mucho, mucho grado de alcohol y sangre? No, pero el suficiente como para sacarle el vehículo y decirle que no puede manejar más. No, casos así, de esas barbaridades que se escuchan a veces, de 2.3, así no, pero lo que dice la ley es que arriba de lo tolerado la persona no puede seguir conduciendo, entonces de 0,7 o de 1,8, en cualquier caso se saca el vehículo. Exactamente. Lo que hubo también, bueno, fue, contamos con el apoyo de la policía vial, yo fui a hablar con el comisario Torres, él nos apoyó con un móvil en el acceso, teníamos indicios serios de que iba a haber ingresos de motos a correr picadas a Varadero que venían de San Pedro, un día, otro día al revés, teóricamente iban de Varadero a San Pedro, entonces se decidió, bueno, se complementaron algunas estrategias tipo Cerrojo como para ver si podíamos tranquilizar las cosas, sé que no puedo decir que se tranquilizaron al 100%, porque tuvimos un sábado bastante movido, con mucha gente molesta por los días de las motos, pero para nosotros, que tratamos de verlo a nivel macro, el resultado, la verdad que es positivo, porque no tuvimos ningún hecho, salvo el triste hecho de poder estar en la rotonda ayer, que espero que esté bien, le mando un saludo de paso, no tuvimos que lamentar cosas graves. Digo, controles de alcoholemia, controles de motocicletas, el ingreso de lo que usted está comentando, y también aquí en el centro, varios controles en este punto céntrico, digo, cascos, falta de documentación. Sí, parte de la estrategia era también controlar no solamente el tema tránsito, cascos, documentación, etcétera, sino también operativos de reo y de comercio. Sí, sí, fue todo una, ya te digo, es mi forma, mi nueva línea de trabajo es esta, digamos, es tratar de hacer que las cosas se vayan ordenando de a poco, la responsabilidad y lo que estoy tratando de hacer. Recién nombraba controles de Reba y demás, ¿se clausuró la peña a Pablo Valentín por este tema? Se clausuró el expendio de bebidas, no la peña. La peña siguió funcionando a pesar de los desgraciados hechos que se sucedieran, pero sí, sí, se hizo un control de comer. La peña no tiene habilitación, ni tiene reba, ni tiene absolutamente nada, entonces se presentó en el lugar el personal de las áreas, dos mujeres puntualmente, creo que hay un video hoy realizado de las barbaridades que tuvieron que soportar, entraron con un oficial de policía, terminaron ingresando seis para controlar el evalde que había de parte del titular. O sea, a ver, a ver, a ver, no me queda claro. Fueron a hacer el control correspondiente, dos femeninas que corresponden al área de Reba. Ingresan al local, en principio, con un efectivo policial. Sí, con dos. Con dos. ¿Y por qué terminaron ingresando seis efectivos? Bueno, la persona que está de la frente empezó a agredir verbalmente, de una manera irreproducible a las inspectoras, a golpear la mesa, a patear cosas, etcétera. Bueno, entonces, de dos pasaron a seis. Y se clausuraron las heladeras, los shows se siguieron un rato más. Pero no fue con ellos, no es una cosa puntual. Se hicieron operativos, ya te digo, de Reba y de comercio en el transcurso de la noche. Eso ya estaba planificado desde el día miércoles. Es más, cuando nosotros planificamos los operativos, no teníamos conocimiento. Yo tomo conocimiento de esto que iba a haber bandas de rock, etcétera, en este lugar, una hora y media antes de que empiecen las actividades, con la excusa de que no habían podido venir antes. En fin, bueno, una serie de irregularidades que no vienen al caso. Le consulto, en la semana, yo tengo otro dato por otro lado, de que en la semana habrían estado averiguando este tema del Reba y demás, pero ¿qué es lo que pasó? ¿No pudieron regularizar? ¿Cómo es la historia? No sé cómo es el trámite, por eso pregunto. El trámite es muy sencillo. Y acá a mí me consta de que nadie estuvo averiguando. Te vuelvo a repetir. A mí el día previo a las actividades que ellos tenían seguramente programadas con muchísima anticipación, una hora y media antes me llega una nota avisando y solicitando la autorización para tener esa actividad. Entonces no hubo ninguna gestión previa. Eso me consta porque no la hubo. De haberla habido y de haber prosperado con el trámite, ellos no hubiesen tenido los problemas que tuvieran. Es más, el problema no es que te caiga una infección, el problema es cómo terminó la situación. Pero bueno, son cosas que pasan. Lamentablemente, evidentemente, tratar de... ¿Se viralizó un video con respecto al tema? Tengo entendido que hay un video que se viralizó por la cantidad de barbaridades que tuvieron que soportar las dos inspectores. Yo no lo tengo el video. Escuché que hay un video dando vueltas, pero no. Capaz que a vos ya te llegó o te va a llegar, no lo sé. No, a mí no me ha llegado nada todavía. No, no, y tampoco, la verdad que no tengo intenciones de perder tiempo en eso, porque, a ver, yo, vos sabés, es la primera vez que hablo contigo, pero sabés que yo la cara la doy siempre. Y en este caso me consta de que mi personal trabajó como corresponde, entonces no tengo por qué dar explicaciones, eventualmente la tendrá que dar esta persona. Y si quiere venir a hacer los documentos como corresponde, que lo haga, como cualquier comerciante que pague los impuestos y que trabaja tranquilamente. No se puede ser tan injusto de pretender hacer las cosas a mi manera por afuera de lo que están haciendo los demás, que a todos nos cuesta muchísimo trabajar, ¿no? Me parece que esto es una regla básica de convivencia. Claro. ¿Se hizo control en algún otro lugar? Sí, se hicieron controles, ya te digo, de las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana hubo controles de comercio, perdón, de reo y de comercio también. Sí, claro que hubo, sí, sí, hubo toda la noche controles. Y no, no, bueno, hubo lugares que se clausuraron las heladeras, hubo lugares que no se clausuró nada porque tenían la documentación de reglas. Teníamos toda la noche trabajando. ¿Y en qué otro lugar se hizo clausura solamente ahí? No, 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 ya te digo, ahí no se clausuró el negocio, se clausuraron las heladeras. Sí, me entiendo las heladeras. Que no es lo mismo, ¿eh? Y te hago una pregunta, por ahí media tonta tal vez. ¿Cómo controla usted que no abra la heladera? Hay una faja que se pone en la heladera. Es como cuando vos retenés un vehículo y le ponés una faja. Si lo abren, tendrán que dar respuesta. ¿Sí? Hay una notificación que dice, esta heladera no se abre más. Hasta tanto se regulariza la situación. Si la heladera se abrió, corre por cuenta y riesgo la sanción que ya de por sí... Pregunto yo, por ahí la heladera con la humedad del sábado transpira, se puede romper la faja. ¿Vos creés que la humedad puede salir de la heladera hasta el punto tal de romper una faja? Y en una heladera sí. No, bueno. Se despega, no se rompe. Son dos situaciones distintas. A eso me refiero. No, no, por eso. Pregunto. Solamente una pregunta. Bueno, son casos muy puntuales. No sé si pasó, en este caso sí pasó. Bueno, se sabrá mañana en qué situación se encuentra la heladera. De todas maneras, la notificación está, la multa existe. Bueno, esa persona tendrá que venir a hacer su descargo o no, que haga como mejor le parezca. O sea, pero lamentablemente yo creo que las cosas así no son. Nadie le... Si hubiese venido a hacer los trámites, nadie le negaría hacer la inscripción como corresponde, los permisos que corresponden y la habilitación que corresponde. De ninguna manera. Para eso estamos, todo lo contrario. La oficina está abierta como cualquier otra oficina del municipio. Y me parece extraño, digo, de la gente de La Peña, digo, porque también conozco a la gente de La Peña, ¿no? Obviamente. Yo también lo conozco. Y siempre están tratando de colaborar y tender una mano y ayudar al otro, ¿no? Pero, bueno. No, bueno. A ver, Marcelo, yo coincido con vos porque también lo conozco en rico, conozco a la hermana, sé cómo son las cosas y también me llama la atención. Y plantearlo en esos términos es como, digamos, como que es personal. Y esto no es personal. La verdad que las cosas, entiendo por lo que pasó y por la información que tengo, de que lamentablemente fueron muy mal manejadas por parte de La Peña. Que tampoco es Peña, porque La Peña de Boca no existe. No, no, no. Es una Peña independiente. No tiene que ver con eso. Pero entonces, a ver, la realidad, yo me remito a mi trabajo. No quiero entrar en cuestiones personales. No está bien, obviamente. Habla sobre la acción y lo que pasó. Claro. Y la verdad que el procedimiento está hecho dentro del marco de la ley, dentro de las normas que corresponden. Y si nos ponemos a ser extremadamente rigurosos, yo lo pongo en términos de justicia o de poner las cosas en blanco y negro. Yo no puedo permitir que haya gente que se esté rompiendo el alma pagando el impuesto y gente que no. Entonces cerramos todo o abrimos todo a la manera que se nos cante. Y esto no es, lamentablemente, a mí me dieron una responsabilidad y mi trabajo es ese. El que se enoje, que se enoje. Yo supongo que en mi lugar, el que asumiera, había exactamente lo mismo. No estoy haciendo nada raro ni me estoy poniendo en contra de nadie. Hay un montón de situaciones regulares. No es este el único caso. Yo recién hace 20 días que estoy y me encuentro con 10 años que no se hizo nada. Esto es otra realidad. Entonces estoy tratando de poner las cosas en orden de a poco y justo pasa esto. ¿Mucho lío encontró con las habilitaciones y eso? Hay un montón de cosas que no están bien. Aunque de a poco las iremos corrigiendo y no es patrimonio de mi área, esto que yo te digo. Hay un montón de cosas que vienen arrastrándose de hace muchos años que de a poco va a haber que ir corrigiéndolas. Jamás, jamás en mi área, ni siquiera es una política ni una estrategia de parte mía bajada de línea, ni mucho menos ir a chocar con un comerciante, ni con un vecino, ni con una persona que anda en moto, ni con una persona que anda en auto. Es simplemente acercarse y decirle, bueno, a ver, ¿tiene tal cosa? Es como si yo te paro. Vos no tenés seguro, no tenés patente y me querés agarrar a trompadas porque no tenés esa documentación. Estamos todos locos. La apagué y lo caro que me salió. Cada vez sale más caro. Está bien. Pero digo, ¿vos te imaginás que justo te lo olvidaste en tu casa? No, obviamente. ¿Te bajás del auto y lo querés correr con un matafuego? No, ¿no es cierto? Es un poco lo que pasó. Es un poco lo que pasó, no. Yo creo que estamos viviendo, ¿no? Porque tenga que ver ni con REBA, ni con nada. Una sociedad que se está poniendo cada vez más violenta. Y si queremos que el verdadero vuelva a tener más o menos los patrones que tuvimos siempre, en donde todos nos conocemos, alguno más calentón que otro, pero que las cosas más o menos se llevan. Y bueno, tenemos que entender de que estamos todos laburando. Que si queremos laburar, tenemos que laburar en realidad. Esa es mi política. A lo mejor me cuesta un diente, lo lamento. ¿Qué va a ser? Pero es así. No tendría que ser así. Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Cuánto tiempo cree usted, o estimativamente, obviamente no hay un tiempo exacto, que por ahí le puede llevar a ordenar esta cuestión de que usted, como dijo recién, hace 10 años que no se hacía nada? No, bueno, tampoco es que hace 10 años que no se hacía nada. Hay cosas que estaban, muchas cosas que estaban mal hechas. La verdad que no tengo idea de cuánto tiempo va a llevar. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que tienen que ver con la responsabilidad del área, que son los controles, que son las normas, que son el cumplimiento de las leyes de tránsito, el cumplimiento de las leyes de comercio, las de ruedas, etcétera, etcétera. Pero hay algo que yo no te puedo medir jamás, y que nadie creo que pueda medirlo, que es la sensatez del tipo que está del otro lado. Yo creo que eso es inmanejable. Y bueno, lo que pasó de noche en el comercio, decir, sí, la verdad que yo estoy con la norma, me mandé una macana, dame, pero de ahí a decir lo que se dijo, son dos cosas distintas. Es decir, pusieron reductores, nos convocamos todos para sacarlos con llave del 12 a la 1 de la mañana en la rotonda, son cosas que tienen otro tenor. Y dije, bueno, a ver, vos cómo pasás de la bronca o decir, pucha, no estoy pudiendo laburar porque no pagué los impuestos, o no estoy pudiendo correr en la rotonda que no corresponde a querer cometer un delito. Son dos cosas distintas. Se había hecho una convocatoria. Sí, exactamente. No una, hubo cuatro convocatorias durante todo el fin de semana. Sí, muchísima gente en el lugar. Sí, sí. Pero convocatoria para... Digo, después de haber cerrado o sitiado, si se quiere, de alguna manera, por ahí está mal implementada la palabra, el puerto es el lugar por excelencia de reunión. Sí, sí. El puerto, la rotonda, sí, no es que se sitió. A ver, por ahí está mal usada la palabra, ¿se cerró al plazo de vehículos? Sí, esa es una medida que viene de antes, que yo todavía no me metí a ver porque está cerrado, es una decisión que tomaron desde obras. Obviamente. Yo puntualmente me remito a lo que hicimos nosotros, que son esos operativos cerrojos, para que el que quiera ir a disfrutar de la rotonda, porque es un paseo de todos, no es exclusivo, no es una pista de carrera la rotonda. ¿O sí? No, 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 no. Desde luego que no. Desde luego que no. Desde hecho, digo, los últimos tiempos han demostrado que es un lugar, a ver cómo llamarlo, para no herir susceptibilidades, que han elegido para correr, en algunos casos no en todos, y que es, y se ha llevado varias vidas. Exactamente. Entonces, lo que yo te quiero decir... Creo que es lo que decimos todos, digo, cuando uno va manejando una moto o un auto y dice, escúchame, este pibe no aprendió nada, ayer se mató una persona, o lo que pasó y no aprendieron nada, no es carmienta, porque creo que lo hizo usted y lo digo yo, lo decimos todos. Lo decimos todos. Y, ¿sabés qué, Marcelo, no termina en el pibe? Ese pibe seguramente tiene familia atrás, y yo entiendo que los pibes están desbocados, están descontrolados, pero eso se arregló, ¿no?, del tránsito. Porque lo que es muy, lo que a mí está... Mirá, voy a usar una palabra que tal vez sea un titular y me cueste una semana dar explicaciones. Pero hasta me parece siniestro que habiendo dos vidas perdidas en esas rotondas, el tributo sea seguir haciendo picadas, en vez de hacer otra cosa. Me parece terrible, me parece siniestro que vamos a ir en contra de los controles, en contra de la policía, porque ahí fallecieron dos personas. No, a ver, estamos totalmente a la vuelta, ¿qué nos pasa como sociedad? Yo lo pienso así, es una opinión totalmente personal. Y me hago cargo de lo que estoy diciendo. Pareciera que el tributo a esas dos vidas que se perdieron en el lugar, en vez de tomar conciencia y decir, bueno, corramos en un circuito, decimos no de broma, o hagamos otro tipo de broma... No, al contrario, es ir provocando cada vez más a las autoridades y a las medidas que se puedan tomar. Entonces es muy difícil decirte cuándo creo yo que se puede solucionar. Frente a esta realidad, y frente a esto que te estoy diciendo, que vos sé, que conozco, conozco a tu hijo, sos un tipo sensato, no me lo podés negar que es así. ¿Cómo te digo cuánto me va a llevar? No, no, por ahí tiene un plan, a ver, estimativa, dice, bueno, yo... A ver, uno se pone objetivos en la vida. Quiero que en el trabajo, dice, bueno, yo sin un tiempo prudencial, no puedo hacer esto, yo me retiro o me voy, digo, qué sé yo, no sé, no digo que no sea su caso, pero por ahí, a ver, uno tiene objetivos como todo en la vida. Yo quiero hacer mi casa en tanto tiempo, si no, me doy por vencido, o veo si tengo otra solución... Totalmente, pero yo, a ver, yo tengo mi objetivo de trabajo, pondré tantos reductores, pondré cámaras, pondré controles, voy a incorporar personal, voy a exigir que las normas se cumplan, tengo objetivos de trabajo. ¿Empezaron a funcionar las cámaras ya que le tocó el tema? Estamos trabajando en eso, sí, estamos trabajando sobre los enlaces, es un trabajo muy profundo, bueno, cuando yo te decía que un montón de cosas están mal hechas, de hace 10 años, cosas que parece que las hicieron mal a propósito, tiene que ver con esto. No hubo protocolos de mantenimiento, hay un montón de cosas que están mal respecto a las cámaras, que bueno, ese es un trabajo silencioso que nadie ve, porque se hace donde, ahí dentro donde están las torres de comunicación y los enlaces, y están en lugares donde, la verdad que la gente no te ve, si vos estás dentro del tanque de agua o estás arriba de una torre. Le pregunto dos cosas. ¿Cómo? Le pregunto dos cosas, porque tengo dos cosas para preguntarles. En principio tengo a la gente de la Peña y de Boca, no sé si le molesta, ¿le quieren contestar? Sí, siempre querés preguntar respecto a eso. No, no, con respecto a eso, digo, tengo a la gente de Peña y de Boca acá en los estudios, que quieren contestarle a usted. Mirá, yo no es que tenga inconveniente. Realmente yo me imagino que esto va a terminar en una discusión espuria y no tengo necesidad de perder, de hacer las cosas de esa manera. Yo creo que hay un ámbito en donde se puede discutir esto, que es el ámbito municipal. Esto no es una cuestión personal, ni es una cuestión que se pueda derimir en una rama. Me parece que hay un ámbito que corresponde, que vengan si quieren, yo estoy en el despacho, no hay ningún problema. Vemos de qué manera ellos pueden... ¿Vinieron a contestarle acá al aire? Bueno, que vengan mañana al municipio, yo no voy a entrar en una discusión con ellos de ninguna manera, porque esto no es personal. Perfecto, bueno, ahora van a salir a hablar con nosotros seguramente los chicos. Perfecto, sí, pero por supuesto que tienen todo el derecho del mundo y Enrico, si está ahí, que venga el martes a verme, ningún problema. Pero las cosas son... Mañana a las 7 de la mañana está ahí. Claro, las cosas para mí son en blanco y negro. Entonces yo no tengo que dar explicaciones, porque mi trabajo se hizo bien. Yo no sé si él quiere discutir conmigo o está arrepentido, no importa, pero el ámbito donde esto se soluciona no es la radio. Esto es lo que quiero manifestar de mi parte. No le estoy restando el derecho a que ellos hagan su descargo como corresponde, pero el problema fue un problema de trabajo. Entonces yo considero que lo que hizo el personal mío está bien hecho. Si no está bien hecho, no lo voy a discutir en el radio. Es así de simple. Le hago una consulta, cambiando de tema, ahora después escuchamos a los chicos lo que tengan para decir. ¿Se están realizando controles en carnicerías y supermercados? Porque la verdad, le hago una consulta ya más personal, cada vez encuentro más yogures vencidos yo. Sí, claro que se están realizando, ¿cómo que no? Todas las semanas se están realizando controles. Y se están haciendo las multas que corresponden, y yo estoy recibiendo a los supermercados y se está remitiendo más. Hay una ordenanza, te quiero aclarar una cosa, hay una ordenanza que prohíbe al personal de comercio sustraer mercadería vencida. Entonces lo que hace el personal de comercio es hacer la sanción correspondiente y bromatología es la que tiene el permiso de retirar mercadería vencida y bromatología no es mi área, no depende de mí. O sea, son dos departamentos independientes. El área mía, sí, lo que hace es la infección, hace la infracción que corresponda y remite la notificación a bromatología y bromatología es la única autorizada para retirar mercadería vencida. ¿Me entendés? O sea, son dos vías diferentes. Habría que llamarlo al bromatólogo para ver cómo está trabajando en ese sentido a partir de las notificaciones que recibe el área nuestra. Alejandro Mecina, muchísimas gracias por el contacto en la mañana y por la explicación de cada uno de los temas del fin de semana. Que tengan muy buen día. Gracias igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Alejandro Mecina, director general de inspección y seguridad, hablando con nosotros en la mañana de contacto directo. Ay, señores, qué mañana. Me toca a mí siempre, ¿eh? Este es el arranque de semana. Lupe. Están los chicos de la Peña de Boca. Van a hablar con nosotros seguramente. Nos van a contar lo que pasó el fin de semana. Señora, usted no se mueva. Le dije que lo de hoy a la mañana como el culebrón de la tarde. Si usted se pierde un minuto, no va a entender nada. Quédese ahí. No se mueva. Que enseguida seguimos con toda la información de lo que pasó este fin de semana. XL, que se las trae. Danilo Galeana. Periodismo y pasión. Contacto directo. Ahora el momento de mensajes comerciales. Volvemos en instantes. Seguí en tu radio. Las 24 horas. Solo lo que te gusta.